En nuestra última visita al Joven Club San José II, conocimos la aceptación y popularidad alcanzada por un concurso nacional desarrollado por dos especialistas cubanos. Si desea conocer detalles de este certamen o si desea participar en el mismo, acompáñenos porque ya comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 acerca del entorno o sea los desafíos del concurso van a ser preguntas y respuestas relacionadas al término de posicionamiento web SEO y también relacionados con otras aristas del marketing digital y a su vez estaremos ahí realizando la premiación del mismo. Destacar y agradecer sobre todo a la colaboración de los patrocinadores también de los concursantes del concurso y por supuesto de la audiencia que está pendiente a cada uno de los pasos que se están dando en el mismo. Este concurso es muy importante porque de cara a la realidad que estamos teniendo en Cuba ahora de la informatización de la sociedad cubana es muy importante crear una cultura aumentar la cultura y la importancia y darle a conocer a las personas la importancia que tiene de todos los que tienen un negocio no solamente los particulares también las empresas estatales la importancia que tienen de estar en internet de sus marcas su negocio su empresa en sentido general se ubique para búsquedas en cualquier término que le acoteje a ellos pero que se posicionan en internet que tengan un sitio web y que tengan una presencia real en las redes personas que también pueden hacer las redes sociales. Estar la visión en la visión de la sociedad cubana a la todas las personas que tenemos que hacer que hacer cosas de la universidad, para muy importante, buscar a ellos y que tenemos un hijo de familia que me ayuda a hacer más abandados con el Sonido de la universidad y el de la universidad線, Sonidos de la universidad, sonidos de las empresas en la universidad, sonidos de la universidad y siquiera pueden hacerские Sonidos de la universidad, sonidos de la universidad juvenilES, con la universidad, sonidos de la universidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.